¡Suscríbete al canal! Aquí no se regala nada a nadie Aquí se trabaja Solo puedo interrumpir el corte de luz Así es, quiche corte Que no vuelva a pasar, güey Güey, qué pedo con la lag, neta O sea, qué pedo con la lag de algunos Es que, o sea, él me pega bien fluido Y cuando yo le quiero pegar los golpes O van muy lento O van por otro lado O van por su puta madre Eso no está chido, güey No está chido No lo puedes bloquear, hermano No lo puedes bloquear No lo puedes bloquear, pendejo No lo puedes Lo vas a estar intentando Ah, ok, ok, ya Ya le cambié la maniobra, güey Ya, ya lo saqué de su zona de confort al pendejo Ahorita no va a dar por andarlo trolleando, güey No mames, si se lo había aplicado, hubiera estado caradísimo No mames, no lo puedes bloquear, huele, 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 hue Ya te los envié, peldón No pasa nada, Tech Digo, no pasa nada, Rex No pasa nada Yo no quiero pelearme con Mónica Me ponen contra Mónica Yo quiero contra Tech 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 Mónica, ya me la gasto a mí Vámonos, Tech Vámonos, 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 mi amor Vámonos, vámonos Vámonos No mames ¿Qué tal, papus? ¿Qué tal? Tomate son aceite Venga, Tech, venga Venga, Tech, ven El exceso de confianza Te meterá en problemas No creo, Tech Vamos a trolear a Tech, güey Vamos a trolear La lag está de mi lado Tengo la lag de mi lado, Tech Hagámoslo, dice No mames No Ahorita hacemos Tampa Para ganar la Tech No pasa nada, güey Tenemos cápsulas de sobra Yo voy a seguir, yo voy a seguir así, güey A huevo No mames Esa lag, güey A huevo Si le gano No mames La lag La lag le están dando poderes La lag le están dando poderes, güey La lag La lag Venga, venga A huevo Le ganaste No le gané No le gané Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Soy un cadáver Soy un cadáver, güey Soy un cadáver, Mónica Soy un cadáver Soy un cadáver Soy un cadáver Soy un zombie Soy un zombie Soy un zombie Neta, soy un zombie 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 Mira, ni te localizo Soy un zombie 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 Ya puedo grabar a 60 FPS Yo quiero creer Si no, si llega a trabar pues ya es cosa mía Pero Si se graba bien wey Tendremos videos a 60 FPS en vez de 30 Que no sé cuál sea la diferencia realmente También me gustaría tenerlo en vez de De 30 En vez de 30 nada más con la calidad Porque pues realmente eso de los FPS A mí no me importa Pero creo que a ustedes sí les importa wey También me gustaría que fuera contra un wey Que pues yo le podía ganar no Para que se vea más chido Pero bueno no pasa nada De ahorita de lo que veo la grabación se ve bien Se ve bien Igual ahorita la voy a probar Chingas a tu madre de corazón Goku Ya valí madres wey Bueno sirvió para probar wey Sirvió para probar rápidamente No mames no sirvió para ni madres Pero bueno Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo No mames wey Neta neta no mames Grabar a 60 FPS es lo más chingón del mundo Bueno eso creo La neta yo no veo la diferencia Pero pues en la grabación se ve O sea Según esto está a 60 FPS y pues se ve chido wey O sea No mames piche Goku Wey déjame disfrutar mis 60 FPS Por favor wey Tengo que ganarte para poder disfrutar los 60 FPS Si no los Si no te gano no los disfruto O sea Neta Neta Ya ya no estoy chillando Goku No estoy chillando Igual va a perder Igual va a perder ¿Por qué? Porque ya me confié wey Y cuando me confío gano A huevo A huevo que si A la verga Déjate venir Goku Yo voy a cargar todo mi ki Goku Y vas a valer más Le voy a spamear el magen Kozapo No mames No 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 mames Cabrón donde me gane Andele Venga, 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 venga Si me lo madreo Si me lo madreo No le di Que pendejo Venga, venga A huevo A huevo A huevo Antes de irme Quiero agradecer Especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas Encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima